Club Trombe te recompensa. Para ti, mi fiel seguidor de mi programa, no pierdas la oportunidad de conocerme y tener un bonito almuerzo con todo pagado. Solo escanea el QR que se muestra en pantalla o ingresa al trombe.p, regístrate y listo. Estarás participando del sorteo y recuerda que la fe es lo más lindo de la vida. Mi gente hermosa de la fe de Kuto, quiero empezar, ya ustedes saben ya cuál es, cómo empezamos siempre con la bendición de Dios, de Papá Lindo y al diario Trombe, al diario Papá, al diario del pueblo. Gracias al trombe, gracias trombe por darme la oportunidad de divertirme con este programa maravilloso como es la fe de Kuto. Nuestro invitado de hoy día se me ha hecho difícil, me he disforzado, he tenido que ponerme serio y ya cuando vio que ya me estaba ya transformando, ya dijo, no Nerita, tranquilo, me dice ya, la entrevista va porque va. Un volante pícaro, como gambeteaba, el único que me bajaba los caballos cuando me enfrentaba, me miraba así, me sacaba una sonrisa. Hinchasérrimo de Municipal, hace tiempo estuvimos en Bélgica y ya soñaba él con su muni, me hablaba de la historia, todo el tema y después terminó jugando en su equipo, en sus amores, lo ascendió a Primera División, ahora trabaja ahí y es un hombre que lo amo mucho. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida, la fe, la fe, la fe en ver en el de arriba, la fe, la fe, siempre uniré, solidario y confé. Bueno, me pone el profe el ciego. Profe. Péjense boca arriba, abran los brazos, estamos ahí en el piso, me acuerdo, un piso de la dip, cierren los ojos, la gente se quio jato, cuando la gente se levanta, hasta que la pepa no estaba, no se había dejado tirados a todos. Ahí está, tiene cariñito, o tiene sed de repente. ¿Cuál es el sistema contigo? Estás ese b***o, toma contigo. La otra era la pepa, que toda la noche se la pasó hablando como mujer, para que nosotros no nos enteramos que el b***o estaba ahí con... Y cuando agarra la pelota, la primera la falla, para que el tan... ¡No! ¡Sale moco, entra, va! Me voy a trabajar al banco latino, que en ese tiempo existía el banco... ¿Te vas a trabajar? Claro, y hasta ahorita, y muchos me dicen era, oye, pero, ¿y si hubiera ahí? No, si hubiera no. Yo decidí ese camino, y lo que hice, para mí, fue lo mejor. Que si pude hacer más, que si... Claro. Ya fueron, son tonteras, son tonteras. Yo me divertí, punto. Amiga, amigo, ¿ya conoces Insuma? Aprovecha que desde este 6 al 12 de junio, Insuma te trae los días de locura con los mejores descuentos. Ingresa a insuma.com.p y encuentra lo que tu negocio necesita. Gran variedad de productos, como azúcar, arroz, huevo, y más. Además, capacitaciones y soluciones financieras para crecer. Todo en un solo lugar, y lo mejor, todo a la puerta de tu negocio, al día siguiente. Aprovecha hoy e ingresa a insuma.com.p porque Insuma es el aliado que te suma. La fe, la fe es lo más lindo de la vida. Y quiero pedir un aplauso de todo el equipo de la fe de Kuto a mi entrevistado de hoy día, que es la negrita, como le dio el cariño, Aldo Olchese. Gracias, gracias por tu palabra, mi hermano. La verdad, antes de comenzar a hablar, sabes que nosotros, cuando estemos en una mesa, siempre, un saludcito. Un saludcito. Por eso quería recibirte como tú te lo mereces. Tú sabes cómo somos nosotros. Como tú te lo mereces. Salud, maestro. Salud, negrita. Está rica, compadre. Estas tres cruces. Está en su punto. Está buena, está buena. El problema es una cómoda de hoy. Ay, ay, ay. Por si acaso hay que decirle desde ya que te entrevisto por unas 6, 7 horas. Va a tener un problema en casa. Ya sabes. No, pero estamos en contraestapa. No, no. No, no. Te entrevisto. Dura 7 horas. No tanto. Como lo viejo tiempo. Claro. Un cachito, nomás queríamos. Pero la cosa está movida. Sí, sí, sí. Tú sabes, hay que estar en perfil bajo. Tranquilo, nomás. El mar está, pero está movido el mar. Tranquilo. Tú sabes que nos conocemos casi de toda la vida por el tema del fútbol, pero nuestra amistad nació más que una amistad, somos como hermanos en Bélgica. Ahí hicimos ese click. Hicimos click. Ahí hicimos. Me grita hermosa. Sí, no, no. Nosotros nos conocíamos porque éramos rivales, porque jugábamos, sabíamos quién éramos, pero en Bélgica fue donde hicimos una gran amistad. ¿Sabes? yo te quiero mucho, mi hermano, a pesar de que no nos juntamos mucho porque vivimos muy lejos también, o sea, yo en el callado, yo en Chorrillo, ninguno de los dos sabemos nadar como para cortar camino, como para cortar camino. Se me da rocha, es difícil. Nadie tiene que saber esa cosa. ¿Otra qué? El mar es para los peces, compadre, tú tranquilo. Todo fue en la casa de Carlos Reyes, de Carlos Reyes, con Fernandito, con un chiste, esa gente maravillosa allá de Bélgica. De Bélgica, saludos grandotes a ellos. Oye, nos atendieron muy bien. Sí, de maravilla. Pero ahí hicimos muy linda amistad, tenemos muchas historias y sobre todo que hasta ahora, a pesar de que no hay mucha comunicación porque tú tienes tu trabajo y el mío, pero sabes que cualquier cosa que te pase a ti y que me pase a mí siempre nos vamos a tener nosotros para ayudarnos. Mi hermano, tú sabes que acá en la fe de Kuto tomamos un juramento. Dale nomás, yo tomo lo que sea, tú sabes. Levante la mano, por favor, la mano derecha. Aldo Chese, ¿jurás decir la verdad nada más que la verdad? Claro que sí, juro. Si así lo hicieres, serás recompensado con una rica carapuga con sopa seca del restaurante Kuto 16. ¿Cómo te encanta? Qué rico. Está bien. Y eso que hasta ahorita no he venido, estoy esperando que la fila... Cinco años. Escucha, no, espérame, estoy esperando que la fila llegue hasta Chorrillo. ¿En qué colegio te hacían bullying por tu voz tan sensual? No, no, escúchame, no google, yo estuve en tres colegios, primero en el Pueblo Rigallo, en Chorrillo, en el colegio de mitad chivolo, hasta los cuartos de primaria, luego en el colegio de San Agustín, me dieron beca por jugar, y ahí estuve de quinto de primaria hasta tercero de secundaria, que me sacaron la beca, por cargoso, y ahí mi viejo me dijo, ah, ya, ya, o sea que no te gusta aprovechar los buenos colegios, que me va, y me mandó un colegio estatal en Chorrillo, a Río Agüero, Río Agüero, o sea, como entra ahí, así entre con... Ay, ya hay picantes, ya, no, no, pero no, igual, tú sabes que la pelotita también te salva de un montón de cosas, así que una vez que me puse a jugar con ellos, ahí ya, ahí ya, normal mi amigo, pero en la voz, a mí me decían, de chivolo, ñaja ñaja, en el barrio, ñaja ñaja, ¿tienes tu chapa? Claro, a mí me decían ñaja ñaja porque yo no podía, yo mezclaba la B con la D, no pronunciaba la R, me equivocaba de, sí, claro, entonces, a mí me tuvieron que poner, este, en unas clases, me ponían un lápiz ahí en la boca, me hacían infraglobos, toda esa vaina, claro, porque yo no podía, entonces me decían, ñaja ñaja, en el barrio, y yo era el menor, de todos, pero era caro, yo un chiquito, era cargoso, ya, entonces yo podía, y entonces, eran mayores, más me fastidaba, entonces me tuvieron, así un buen tiempo, con esa chapa, hasta que bueno, después ya me hicieron mi terapia, y listo. ¿sí visitando tu barrio? Claro, por supuesto, ¿sabes qué? El barrio es un barrio, el barrio es ahí donde tú aprendiste a jugar, mi barrio es Parro, en Chorrillos, ahí nomás por el malecón de Chorrillos, y nos sigo, nos seguimos viendo, pero ahí es donde, no puedes dejar a tu gente, de chivolo, porque, tantas anécdotas tienen con ellos, fútbol en la calle, por ese tiempo se podía jugar en la calle, con piedra, bueno, nuestro arco era un arco en un árbol, con la pared, y el otro arco era un poste, con la pared, ese era nuestro arco, y jugábamos todo el día, paramos en la calle, conversábamos, cosa que ahora ya no se puede hacer, pero, no, pues a mi barrio Parro es imposible, luego ya pasé a Matelini, que fue donde conocí a mi esposa, pero mi barrio es Parro, realmente he tenido varios, porque yo era como, era vago mi hermano, de Parro, y si los de Parro no salían, me iba para el Bolonés, que si Bolonés no salía, me iba para la paradita, y así andaba, por todos lados, ¿qué tal alumno eras en el colegio? ahí empezamos con los problemas, ¿por qué eres así? de arranque nomás, no, no era, no era, no era muy bueno, la verdad, o sea, en el Pueblo Rigallo no, ah, no, no, ahí tengo que aclarar, del primer grado a segundo grado, puras 20, puras 20, compadre, 20, 20, y ahí en tercer grado ya, bajamos el nivel, bajamos el nivel, y de ahí ya, sí, no era muy bueno, el primer, el primer año, no, el primer bimestre, en San Agustín, que me costó mucho, porque pasar de peor de Gallo, un colegio bueno, pero, no como el San Agustín, en ese momento, en ese tiempo, y encima, yo era un desastre, ¿cuál? 11 jala, primero y mes, y escúchame, y solamente habían 10 materias, no, eran 13, 14, o 11 jala, o sea, cuando mi viejo fue a recoger la libreta, era, y me acuerdo clarito ese día, voy a recoger la libreta, y dije, uy, problema, ¿qué hago? oye, mi vieja había puesto toda, nosotros somos cinco hermanos, y había puesto toda la rumba de ropa, lavada así, encima justo, de mi cama, todo, todo, me sembra una rumba, ¿qué hago? ¿dónde me escondo? oye, hasta que me acomodé, o sea, levanté mi frazada, y me metí debajo de toda esa rumba, entonces, todo cubierto, me quedé ahí dormido, me estuvieron buscando todo el día, recién me levanté como a las 7 de la noche, ya mi viejo se había ido, felizmente, salí, mi mamá me apañaba todo, mi vieja también más linda, hijito, ¿dónde has estado? ¿te hemos estado buscando? ¿has tenido 11 al lado? ¿y todavía bajito? ¿has tenido 11 al lado? si mi papá ya estaba en la calle, ¿de verdad qué mierda me hablaba bajito? ¿dónde sí? y así me mantuve, parejo, así me mantuve, parejo, parejo, hasta bueno, ya, ahí ya, me sacaron, pero no me aguantaron del colegio, si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido mi, mi nevita Aldo Cheche? no, negra, no lo sé, la verdad, no lo sé, porque siempre, siempre, era, tú vas a ser futbolista, oye, pues si te lesionas, futbolista, oye, pues futbolista, 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 o sea, nunca tuve otra, otra idea, otra alternativa, no, nada, todo era fútbol, 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 entonces, si hubiera, no sé, imagínate, imagínate, mi idea era jugar fútbol, no estudiado, porque no estudiaba, imagínate, hubiera sido, no sé, camarógrafo de Fertrombel, o productor de la Fertrombel, sobrino, sobrina, tú puedes ser uno de los ganadores del pozo de 100.000 soles en efectivo que sortea Incabet este mes, participa registrándote en Incabet, escaneando el código que aparece aquí, o dale click al link de la descripción, busca la imagen de la promo y sigue los pasos y listo, además tu primera apuesta es gratis, pero como paga Incabet, Incabet, la emoción de ganar, súbeme la música, ¿cómo empiezas en el fútbol? ¿en alianza? ¿en alianza? o sea, tú haces divisiones menores en... yo empecé a los seis años, en alianza, pero en ese tiempo no había, no estaba mi categoría, o sea, yo realmente, mi viejo me llevo, y el Cholo Castillo me acepta, pero yo entrenaba con chicos dos años, tres años mayores que yo, o sea, no sé, Juanjo Velásquez, estaban los hermanos del Coyote Reyera, con el mismo Coyote, entonces ellos eran muchos mayores que yo, y yo entrenaba con ellos, luego ya comenzó a salir mi categoría, y estuve ahí hasta los nueve años, hasta los nueve años estuve en alianza, y como el San Agustín me da beca, por irme al colegio, por jugar por el colegio, me voy al San Agustín, y ahí hago la primera copa de la amistad, salimos campeones, en la primera copa de la amistad, San Agustín, jugamos ahí campeonato del colegio, ¿no? Luego paso, mi viejo era socio del bosque, de Contra el Coyote, el bosque, del bosque, del bosque, me voy a jugar al bosque, porque hacen equipo, nos vamos cuatro años, creo que voy a jugar a la Serena, de Chile, un campeonato bien bonito, donde iba la U, iba Cantolao, eso estuvimos nosotros, los cuatro años quedamos sus campeones, nunca pudimos campeonar, pero ahí del bosque, quise regresar a Alianza, mi viejo, o sea, le habla al Cholo Castillo, pero el Cholo Castillo le dice, no, ya mi equipo está armado, no pasa nada, y ahí donde mi viejo, que sabía de fútbol, sabía, me dice, bueno, vámonos a Cristal, que Cristal es un club, en ese momento, y era Serena, y todo, me llegó a Cristal, y mi profe, Fernando Median, que lo quiero, y lo amo mucho también, él fue el que me aceptó, y bueno, con él hice menores, y ya debutó en Cristal. O sea, tu debut profesional, es con Cristal. Cristal, en el novieño, 93, el último partido del 93, ya el club, o sea, ya el equipo no tenía nada que hacer, jugábamos contra Guaral allá, y, bueno, me pone el profe, el ciego, profe, y este, y ahí tuve mala suerte, porque jugué 15 minutos, nada más, porque lo expulsan al arquero, que era, Pañalón, a que estaba, lo expulsan a los 15 minutos, y bueno, el más joven, era yo, así que, me siento, y me sentaron, pero, este, nada, una experiencia hermosa, y, ¿Quién estaba en ese equipo? Un equipazo, era un equipazo, porque ahí estaba, ya estaba Pedro, estaba Chorri, Pedro Garay, Pedro Garay, estaba Chorri, un equipazo, ¿no? y, bueno, debutó ahí en el 93, ya en el 94, me quedo en el club, jugando algunos partidos, tampoco no fui titular, pero alternaba, al menos, en banca siempre salía, banca, parece que yo era, el, el, el equeco del ciego, me llevaba siempre a la banca, y me hacía jugar algunos partidos, no jugué mucho, a ver, jugué unos 12 partidos del campeonato, ¿no? del 94, pero ahí fue donde, donde, Aldo, pero tú eres, yo te veo a ti, tú eres igualito, ¿aquí que suelo? no, ¿de dónde se fue? no será tu hermano, lo voy a mencionar, no, al que te voy a mencionar, te va a parecer conocido, el nombre que te voy a decir, estoy en bronca con él, pero lo voy a mencionar, el señor Paolo Maldonado, o sea, tú eres, tú eres, es que ya no lo soporto, me tiene, me llama para, solamente para molestar, para fastidiar, tú tenías siempre, una buena relación siempre con, con Juan Carlos, ¿no? Sí, 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 él te da una confianza a ti, es que es a todos, o sea, el ciego, el ciego es, es un entrenador, eh, aunque muchos dicen, paternalista, pero él cuando te tenía que poner en, en línea, y, te gritaba, te ponía y todo, y todos le hacían caso, o sea, y yo, yo no fastidiaba, porque él empezaba a jugar, o sea, no es que yo, no, él empezaba a imitarme, a mi voz, así, a joderme, papá, entonces, yo también, me lo jodía, y, él tenía una costumbre, siempre salía al camarín, con su chor, hasta por acá se ponía su chor, su gorrito, su lente, y su pito, ay, tocar el pito, muchachos, entrenar, porque pasaba por él, por él, entonces yo lo imitaba, y salía, me ponía mi chor, igualito, hasta arriba, agarraba los lentes, esos de, de ultrasonido, que te ponen esos negros, me ponía un gorro, así, un gorro, y hasta arriba, el pantalón, así, así, y pedía un pito, y empezaba, muchachos, entrenar, y el otro me inventaba, enano y la ****, y me inventaba la madre, y siempre lo fastidaba, cuando éramos rivales también, o me sentaba, al otro que fastidaba, tú sabes que en algún momento, Fernando, su hijo, fue su asistente, claro, claro, buen tiempo, para qué, me sentaba a veces al costado de los dos, y los jodía, todo el partido, yo te digo una cosa, negra, y tú también lo debes saber, porque nos hemos enfrentado, y jugábamos clásicos, y yo te hacía bromas, y era un clásico, y, 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 y ese era, o sea, yo cuando me dicen, oye, tú fuiste profesional, yo siempre digo que no, pero no un profesional, porque tomaba, o sea, no, sino que yo el fútbol, no lo tomé, profesionalmente, o sea, seriamente, yo lo que iba a los entrenamientos, era, para matarme la risa, yo sentía que ir al entrenamiento, era, ir con amigos, y era, me voy donde mis causas, y me divertía, los partidos, Jorge Soto, renegaba, pero así, literalmente, juega serio, y me decía, juega serio, y no jugaba los partidos, yo jugaba, pero siempre hacía bromas, fastidiaba, y no podía, y a mí el fútbol fue así, para mí el fútbol fue, una diversión, no, nunca realmente lo tomé, profesionalmente, como tendría que haber sido, para mí fue, divertirme, y, y hasta ahorita, y muchos me dicen, era, oye, pero, y si hubiera, no, si hubiera, no, yo decidí, ese camino, y lo que hice, para mí, fue lo mejor, que si pude hacer más, ya fueron, son tonteras, esas son tonteras, yo me divertí, punto. Cuéntanos una anécdota, de ese vestuario, celeste, Valerio, no, el viejo era bravo, el viejo, y el tino, a pría peruano, Lurita, mi compaño, hermano, estás con sete, sí, aparte, aparte, que ya hemos hablado, de, 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 Lurita, 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 a, 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 primera, todo, y el vestuario, nos cambiamos, todo, y se cambia el negro, se saca la ropa, compadre, te puedo traer algo, he visto algo así que, te puedo, me puedo parar o no, sí, sí, me puedo parar, espérate, compadre, algunos centímetros más tarde, negra, esto, le quedaba chico, mi compadre, cuando se sentaba, se sentaba así, y cuando tomaba, no se podía caer, no se caer, ni jamás, a Lurita, oye, oye, viejo Valerio, a bañarse, vamos, oye, lo agarraba el viejo, ¿no se lo agarraba? Claro, oye, lo agarraba, y todavía sobraba más, sobraba, vamos, vamos, tío, 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 nos matábamos, a bañarse, totalmente, a la lucha, ¿qué le iba a decir a Valerio, güey? No, el viejo, no, el tío Valerio, que es para descanse, y no es porque, güey, sino que, muchos, él era muy serio con los periodistas, cuando era, era muy serio, entonces mucha gente, muy seco, y la gente decía, tesorado, el tío, era, peleaba por todos, ahí en el club, él, y aparte eran dueños, él y Pedro Ganay, pasaban por el camaní, pasaban por el ciencia, o esa pared, los dos, oye, ¿y esa color de pared te gusta? ¿a ti? No, no me gusta, que la cambio, ya, oye, mañana, color celeste, oscuro, al día siguiente, celeste oscuro, eran bravos, en la época, pero, pero, ¿sabes qué? Pero en el campo, ellos peleaban, no, y peleaban por todos, por los premios, ya, premios, tanto, no, no, muy poco, para todos, y peleaban, todo, o sea, era muy bueno, el viejo Valerio, no se daba a notar, delante de la gente, pero, él, se ayudaba mucho, esa época fue muy, marcaron una historia, ellos en el club, y fueron los pilares ahí, en su época, de ahí te vas al Juan Auris de Cañaña, de mi rico Chiclayo, Cañaña, ahí está, ya me imagino cómo te habrán recibido, el Chiclayo, ahí ni jugué, y encima fui con un, encima fui con mi carrito, uno rojo, ¿con tu carro te fuiste? Uno claro, y tenía peceras atrás, Ñol decía que mi carro venía con peceras, tenía dos bolitas atrás, dos ventanitas así, atrás, y Ñol, oh, esas peceras, ¿para qué fui con cara? No, ese año, ¿qué pasó? Chiclayo, tú sabes cómo es Chiclayo, tú sabes cómo es Chiclayo, negro, no me metas a mí, no sé qué, tú estás viviendo ahí, compadre, cinco años, cinco años, te han hecho una estatua, ahí he visto yo, no, esa es, ¿qué pasó? ¿dónde vivías en primer lugar? ¿dónde vivías en Chiclayo? Es que ese tiempo se llamaba el hotel de turistas, el hotel de turistas vivía ahí, y después vivía al frente del estadio, a los edificios, y a los edificios, de condominio, la verdad que conocí ahí unos amigos que son de ahí de Chiclayo, Charbel se apoya a uno, Charbel, y tenía su camioneta, ¿para qué lo conocía? Negra, no dormía, no, sí, ahí sí, ahí sí me pasé, y ¿sabes quién era mi profesor este? La Pepa, Valdezac, la Pepa, un día estamos, hacemos una pretemporada, negra, ahí en, en la escuela de Militar, Militar, de Camila Pimentel, correamos, y nos dice, la Pepa, esto es ahí, bandido, ya estábamos muertos, ya muchachos, vamos a relajarnos todos, échense boca arriba, abran los brazos, estamos ahí en el piso, me acuerdo, en un piso de la DIP, ya, cierren los ojos, la gente se pio jato, cuando la gente se levanta, hasta que la Pepa no estaba, nos había dejado tirados a todos, oye, levántate, la Pepa ya se fue, se fue la Pepa, un día, escucha la última, yo dormía con el, Marco Antonio Kuma, mi sub, mi gujira, mi hermano, Marco Antonio Kuma, 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 el jugador de la eterna, claro, el chino, Kuma, ese para dar la vuelta, hacía el cambio, parecía conductor de, hay allá, conductor de camión, hacía así, y este, y escuchamos, arriba, vivía un argentino, Juárez se apellado, ya, ya, entonces, escuchamos, voy a chica, tres chicas, Bruno, tres chicas, mi corazón, ahí está, Bruno está acá, o tiene sed de repente, si toma contigo, si toma contigo, un día voy a comer una, una carapulga con sopa seca, y Juárez vivía, ahí, arriba de nosotros, y escuchó, tres voces de mujer, y yo le decía al, a Kuma, cochino, vamos a subir, compadre, no, y el chino tranquilo, no, 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 tres mujeres, compadre, y este no está solo, no nos pasa la voz, asado yo todavía, no, no, total que nada, al día siguiente al entrenamiento, voy, y le digo, eres una mala, ¿por qué? has estado con tres chicas de arriba, y no nos has pasado la voz, nada, ya te fregaste, ya, ni cuentes conmigo, compadre, para nada, no, y tanto los jodinos, me llamó, ándale, m, ¿sabes qué? Eran dos nomás, dos, eran tres, no, la otra, era la Pepa, que toda la noche, se la pasó hablando como mujer, para que nosotros no nos enteramos, que el guón estaba ahí con, ahí mi hermano, luego te vas a la Alianza Atlético de Suyana, sí, de ahí, bueno, hasta Aurel tenía contrato, de ahí ya quedó libre, y me voy a Alianza Suyana, no tengo mucho, mucha participación, y el Tano Bartoli, que en ese momento era, el Tano Bartoli, el Tano, sale moco, entra baba, porque ese, ese no sé, yo también, no sé si la llegó a contar, Sergio Ibarra, el Checho, no, no, sí, creo que sí la contó, ¿cuál? del Tano Bartoli, ese, estaba jugando en el equipo, y el Tano Bartoli, ya estaba tío, ¿no? ya estaba bien, estos son todos, un nack, estamos jugando mal, ¿cómo se llama ese? no sabía ni el nombre, de los jugadores, ya, caliente, caliente, todo caliente, entonces va, calienta la gente, papá, y comienza, ¡eh, tú! vení, 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 vas a entrar, ¿por quién, profe? y entra por cualquiera, todo el pisito, con la tanca gana, ya, ya, vení, vení, entra por ese, ese, ese le ataca, y se dirá, ay, pata sale, pero el chico sale, se sienta, mala mala suerte, se sienta con todo el Tano, entra, y cuando agarra la pelota, va, la primera la falla, para que, el Tano, no, sale moco, entra, va, lo mata, por el chico que estaba sentado, ay, uno mata, el Tano, entonces, bueno, el Tano, a mitad de, a mitad de, de temporada, me, me saca, y Lander está en Estados Unidos, entonces, cuando Lander llega, y yo voy a hablar con Lander, me dice, mira, yo no te puedo hacer regresar, el Tano me ha dicho que si tú regresas, este, me sacó a mí, a Leao Boutrón, a los dos, habíamos perdido con Cristal, dos a uno, ahí hay su llana, era cumpleaños de, de Martín, Hidalgo, yo tengo, lo que pasa es que con Martín yo le tengo otro apodo, pero no le voy a decir ahorita, pero con Martín este, Hidalgo, era cumpleaños, y son como muy, muy amigos, Leao, perdón, Jair con, con Martín, son muy amigos, entonces, acabó el partido, y, y ahí se fue a, a, a la concentración de Cristal, y el Tano se entera, y, el Tano ya viejo, entonces, el tío ya viejo, ya pensó que, claro, ya, nos votó a los dos, y yo ni, ya ni pertenecía a Cristal, pero bueno, listo, entonces, el próximo dijo, mira, si tú, si yo te regreso, el Tano me ha dicho que se va, que, que él se va, entonces, yo no voy a votar al técnico, mira, lo landen en ese momento, año 86, donde no había agrandación, no había nada, el 96, me dice, mira, vamos a hacer algo, yo te voy a pagar, todos los meses, tu sueldo, y el próximo año, tú regresas acá, ganando lo mismo, y ya no hay problema, y yo dije, puta, que será, agarrar, este me lo está diciendo, para sacarme de encima, nomás, bueno, ya, igual no tenía nada, ya no podía hacer nada, porque en ese tiempo, no había agrandación, ese tiempo te sacaba, te sacaban y chao, y no pasaba nada, y bueno, me voy a trabajar al banco, me voy a trabajar al banco latino, en ese tiempo existía el banco, ¿te vas a trabajar? claro, el banco, no, nera, yo hacía cobranzas telefónicas, nera, en serio, nera, yo hacía cobranzas telefónicas, no te creo, sí, me llevaron para hacer cosas, o sea, trabajar y jugar en el interbancario, jugar en el interbancario, entonces, yo era part time, trabajaba solamente, medio día, entrenaba en la mañanita, seis de la mañana, y de ahí, a trabajar hasta las doce, una, dos de la tarde, no me acuerdo, llamaba a la gente que debía, que debía su tarjeta de crédito, sí, o le decía, señor, ¿cómo estás? ¿es neto que el otro? ya su cuota venció, ¿no? Tiene que pagar, que esto que el otro, ¿no? Tiene que pagar, ya, y él, contestaba el otro, le decía, ya señorita, no se preocupe, voy a pagar, me decía, señorita, oye, me han dicho señorita, abuelita, todos me han dicho nera, y ahí uno no decía nada, pero no, yo me hacía, ya no se preocupe, ya, ya, pero pague, sí, ya, pague, seis meses, seis meses estuve trabajando ahí, o sea, toda la, sí, eso fue en el 96, 97, el Banco Latino quiebra, creo que no cobré mucho nera, pero el 97 regreso, ya, y todos esos seis meses, que fue, Lander me pagó, puntual, yo me iba al Banco de la Nación en Lima, donde él trabajaba, porque trabajó muchos años ahí, no me acuerdo, no me acuerdo qué piso iba, todos los meses, fin de mes, me cumplió todito, todo, 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 y al año siguiente, me citó a su oficina, me dice, ya, como habíamos quedado, tu contrato igualito que el año pasado, papá, y me dijo, pero esta vez, yo quiero que tú patees tiros libres, yo quiero que tú patees penales, que esto, que lo, también, así, te voy a poner un arquero ahí, para que tú practiques, al tercer arquero, Guido Medina, Guido Medina, yo le digo Mancuso, Mancuso, y me puse, entonces, acababan los entrenamientos, y pateábamos tiros libres, penales, todo, y ese año, yo salí, metí como 15 goles, revelación del campeonato, mejor jugado, todo, tiro, metí como 3 goles, 4 goles de tiro libre, o sea, bien, yo por eso a Lander, mucha gente a Lander dice que es mala persona, para mí es lo máximo, para mí, Don Lander es lo máximo, a mí me trató muy bien, y fue un caballero conmigo, y me cumplió todo, en Suyana, y ahí ya regreso a Cristal otra vez, de ir a esa Cristal otra vez, ahí en Suyana, ahí es donde te conoces como el Checho, ¿por qué tú eres malo como el Checho? yo no soy malo, porque tú contaste una historia, malo no, de que lo vieron boxeando, la verdad, no, ya pues, el Checho no lo contó, yo he visto fama, el Checho es, no, yo lo he escuchado, lo hubieras preguntado, ¿por qué no le preguntaste ahí, para que veas? oye, si ese vino como boxeador, y lo vieron, lo vieron, salió del, ¿cómo se llama? Mauro Mina, se llama ahí en el estadio, ¿sí o no? Mauro Mina se llama el, ah, boxaba, pero si Cristal Lima daba vuelta, corría alrededor del estadio nacional, y en una se le escapa la pelota, y Checho justo salía ahí del Mauro Mina, con su guante, ¿cómo se convencía que llegara la pelota? Claro, ahorita con su guante, y el, oye, tírala, y Checho le mete un puntazo, pum, le pegó fuerte, y el, el, oye, tengo que pegar fuerte, lo llamaron, pero Checho, oye, Checho, oye, tú, ven, ven, venía Checho, ¿sí? 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 Rocky, Rocky, para mí. Decime, boludo, ¿qué querés? ¿no quieres ser futbolista? Y entonces, ¿no quieres ser futbolista? ¿y qué es eso, boludo? No, tú tranquilo, ven nomás con nosotros, y nosotros te vamos a enseñar, bueno, y ya, y mira, goleador histórico del fútbol peorano. Goleador prehistórico, ¿no? Prehistórico. Y ahí lo conocí a Checho, no, hicimos una amistad, pero, cuéntanos, 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 con Checho. Bueno, nos metíamos en su casa, su casa, la señora, no sé, la señora, un monumento a la mamá de Chiva, para aguantarlo, este cargoso. Encima que, era de arrimao, porque era la casa, era la casa de, de la señora, oye, dice como si fuera este, el dueño de la jato. ¿A ti? Oye, tía, bárreme, bárreme acá, que está sucio. Y la tía aguantaba, y yo decía, te vamos a sacar de la casa, no, y borrón, ¿qué me van a sacar a mí? Dice, está loca. Oye, tía, atiende, atiende. Y atiende, usted, la señora a lo máximo, la mamá de Chivo, lo máximo, un chido también. sacó la lotería, y mi chichina. claro, sí, tiene suerte, no hay más sin suerte. No, nos divertimos un montón con Checho y el uruguayo, Silvera, ¿te acuerdas? Silvera, el chico, claro. Fue este, Montequitavaro, que fue conmigo en la U, también. Montequitavaro, Montequitavaro, entonces, mecito, principito, con su pelito, todo. Con él la pasamos, entre los tres la pasamos ahí, nos divertíamos un montón. Pero que hayamos tenido una... Ah, no, pues tú, eh, sabía enamorar un chico de Checho. Cuenta, a la vieja. ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Un chico de Sabía enamorado, y en algún momento, le tiene una trampa, a ver mi compadre. Nos invita, vayan a tal sitio, fuimos nosotros, como tarados, fuimos, era el día del padre, el día del padre, los tres. Y ya nos íbamos, pues ya, nos estábamos yendo a mi casa. Oh, ya, vamos a mi casa. Y el **** pasa con una moto táxi. Checho, ay, ¿cómo estás? Vayan a tal sitio, que vamos, que... Fuimos, ¿no? A un médico oscuro. Total, que llegamos, y hasta daba la espalda a la puerta. Un loco chiquito nomás, pero oscuro. Bien oscuro, bien oscuro. Parecía que, estabas tú, marengo y farfán. más de loco. Oscuro. Oscuro. Y, oye, de pronto está así, y Checho se había ido bailando, y siento unas manos, pero sin la mesa. chico. Chico. Chico, ¿cómo estás? ¿Dónde está mi marido? No, yo lo he dejado hace rato, yo no sé dónde está, ya se fue. Y lo empezó a buscar, y Sergio había desaparecido. Y yo también lo buscaba, ¿dónde se metiste? Y yo veo que el chico se mete a los baños. No, nada, no, nada. Y en la puerta escucho una voz, chico, acá está tu marido. Era tan oscuro el eso, y había un, como una vereda, de las mesas, donde se baila, y Checho se había metido, o sea, se había tirado ahí en la vereda, así, pegadito, así, y yo lo estaba buscando por todos lados, y Checho ha salido del local, y todavía cuando sale el local, en la entrada del local, estaba el dueño, el dueño, y entonces Sergio salió gateando, y le pasó así, y decía, no vemos con padre, y ha salido así, y ha salido, y afuera, y había ido con una amiga, que estaba en una moto, y la amiga, acá está tu marido, y ya Checho, ya, correteando, correteando, al día siguiente, ah no, llego a mi casa, al día siguiente, estaba con mis esposas, llego al entramiento, y ya, mis baletas en la calle, ¿qué pasó? Checho había llamado, fue a, a que había estado, puta, que voy a decir, que voy a decir que compadre, arregla eso, yo no he hecho nada, tranquilo, no, no había, arregló la vaina, mi compadre, lo bueno que después, a los cinco, seis, no sé cuántos días, nosotros íbamos a comprar un grifo, perdón, a cobrar, un grifo, y el dueño era, entonces, cobramos, bajamos el grifo, estábamos caminando los tres, y adivina a quién encontramos, al, para qué, le metieron una tanda al pobre, y qué había hecho él, lo que pasa es que, nos había invitado al sitio, y había pasado por la casa de Chío, y le había gritado, Chío, Cachuga, tu esposo está en tal sitio, y Chío, como queriendo sabotear esa relación, bebé, bueno, ya estaba atemplado, ya estaba obsesionado, como el Checho, como el Checho, ¿no? Y cuéntanos un poco ahí, de experiencia ahí, en el banco, ¿cómo llegas así al banco? Eso es lo que no entiendo, lo que pasa es que, en el barrio, en Chorrillos, había, un caos mayor que yo, que trabajaba en el banco latino, y como sabía, que me habían sacado todo, porque era en el barrio, ¿no? Dijo, ¿no quieres, este, jugar en el interbancario, y, pero para jugar tienes que trabajar, ahí en el banco latino, ya te pagan tus sueños, y esto que no, y yo iba a tener, seis meses, sin hacer nada, o sea, y encima me habían dicho, para jugar, dije, ya, vamos a jugar, y jugaba, entrenaba en las mañanitas, seis de la mañana, ¿sabes quién era mi profesor físico? El zurdo aliada, el zurdo aliada, mi profesor físico, así que, ¿puedo ser bien? Guachar, este guachatrele, por favor, ahí en el principio, ¿qué viene con hueco? Y el zurdo, bueno, era el profesor físico, y mi entrenador era el Cholo Valenza, Cholo había jugado en Cusco, en Municipal también, entonces era el entrenador, entonces entrenaba en la mañanita, y de ahí iba a entrenar, me bañaba ahí, me ponía mi terno, y me iba a trabajar, que loco, Rivera Navarrete, estaba el local ahí, del Banco Latino, y ahí trabajaba, estuve ahí trabajando seis meses, Seis mesesitos, seis mesesitos, hacía cobranzas telefónicas, eso fue en 96, 97, 97, ya fui a jugar al Alianza Suyano, ahí es donde jugué muy bien, la rompí, hiciste un campañón, y 98, y ya me contrata, y si me contrata a Cristal, porque, Cristal contrata, al profe Arrué, a Pastoreo Pastoreo, no, el hombre se tiraba al pasto, no sea ni mierda, pero él conmigo en Suyana, con el profe Arrué, hicimos muy buena campaña, muy buena campaña, es más, el profe me quiso llevar a Ecuador, también, el profe, de ahí de Suyana, de Suyana se va a Ecuador, y él me llamó, para poder irme a Ecuador, pero bueno, al final no se pudo, no sé por qué, no me acuerdo tampoco por qué, pero no se pudo, pero ahí lo contratan en Cristal, y para esto ya, me marcarían que había estado en el 97, que ahí lo votan en el 97, y ya también me había, me había, me había llamado, me iba a ir, también él quería que yo vaya, entonces bueno, yo estaba seguro por todo lado, entonces llega en el 98, y me contrata a Cristal, y un técnico fue este, Arrué, que estaba en ese momento, en Cristal, no duraron mucho, los resultados tampoco no ayudaron, este, entonces ya, tuvo que salir, y ahí entra, y ahí entra tu papi, pues, que tu papi no es, 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 claro que sí, yo mamá, yo diría que mi programa, la fe de culto me dice que así, ¿no? Doni también me dijo, ¿no? Doni Neira también, tu papá, tu papi renegó, sí, mi coche, también está que se me corre, también tenemos que entrevistarlo, también, pero, yo, yo soy, yo soy hincha de Franco, yo se lo he dicho, yo cuando llegué a Cristal, y él llegó, y agarré confianza, porque jugó en tu muni, claro, no, y es, o sea, cuando agarré confianza, porque con Franco también, ¿sabes qué? Sí, en la época dice que era un loco, se pone serio, se pone muy serio, felizmente que tenía, y ya estaba trabajando con mi viejo Leo, claro, felizmente que tenía el tío Leo, pues el tío Leo, el equilibrio, el equilibrio, el equilibrio, entonces, cuando yo agarré confianza, yo lo comencé a invitar, a él, y Leo, y Leo, que Leo es, Leo, o sea, Aldo, cerraba la puerta, cuando empezamos, íbamos a hacer un partido, pues, ¿no? Él llegaba, y él apuntaba, y Franco no llegaba todavía, y yo estaba haciendo, Aldo, yo cerro la puerta, y tú lo imitas, ya, ya, yo lo imito, y no te es así, y te levantas los brazos, y yo lo empezaba a imitar, nos matábamos la risa, y ahí, cuando ya viene, viene Leo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, me sentaba, me sentaba, ya no podía pasar nada, y Leo se mataba la risa, ahí 98, 99 en Cristal, ahí también llega un goleador, ¿te acuerdas el Pájaro Juárez? El Pájaro, el grandote, más grande que tú, no sé, era grandote, y era fuerte, el Pájaro, y Leo llega a peso, y Leo me dice, Leo, Aldo, va a concentrar contigo, para mí siempre me ponían a los nuevos, por mi forma de ser, por joder, y yo no lo conocía, o sea, nada, yo no sabía quién me ponía, yo le digo, Leo, Leo, ya, pero dile, que soy sonámbulo, y Leo, ya, ya, yo le digo, porque a Leo le encantaba la vaina, ya, ya, no te preocupes, yo le digo que eres sonámbulo, ya, concentrados, los dos, conversando, hoy tú qué haces, para jodir, sacándome, ya, así, hoy tú tomas, ya, ya, lo primero que le pregunto, claro, primero, primero, si no lo saco al cuarto, si no lo saco al cuarto, y entonces, oye, le digo, ya me voy a dormir, ya tengo sueño, ya, ya, apago las luces, todo, me echo, te esperé, quince minutos, treinta, no sé cuánto habré esperado, ah, no, pero para antes de dormir, le digo, por si acaso, o sea, cuando le dije, ya tengo sueño, por si acaso, soy sonámbulo, ya, entonces, entonces, no me vayas a levantar, no me hagas bulla, déjame hacer lo que, déjame a mí, si me voy del cuarto, tú tranquilo, yo regreso, no te preocupes, porque yo soy sonámbulo, oye, no me puedes hacer bulla, y entonces yo ahí ya lo miré, como que me miraba, ¿no? Así me miraba, ya, 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 y me he hecho para dormir, pasaron veinte, veinticinco minutos, me paro, me paro, y me comencé a meter a su cama, me puse, me eché en su cama, y lo abrazaba, y le ponía la pierna encima, y le ponía la pierna encima, despacito, boludo, despertate, boludo, y yo, más lo abrazaba, más lo abrazaba, y más lo apunteaba, y él me decía, boludo, boludo, despertate, boludo, despacito, y yo, me aguantaba la risa, penera, yo me aguantaba, serio, y más, y yo más abrazaba, y punteaba, imagínate, hubo un día como dos metros, y en una de esas que él me decía, boludo, despertate, boludo, despacito, yo ya no aguanté, hizo así con las piernas, me tiró como así, con cuatro putas, y desde ahí, negra, desde ahí nos hicimos, nos hicimos causas, causas, y nos íbamos para todos lados juntos, concentramos todo el año juntos, hemos hecho, ¿qué nos hicimos con el pájaro? Qué buena. Porque la fe, es lo más lindo de la vida, ¿quieres acompañarme? Registra tu Hyundai, sin importar su año, en ganaconhyundai.p, y participa, por una TV, de 65 pulgadas, más un soundbar, que Hyundai, sortea cada semana, además, un viaje doble, a Qatar, ingresa a la web, con fe, ganaconhyundai.p, recuerda, la fe, es lo más lindo de la vida. Cuéntate algo desde el cono, el cóndor, el cóndor ahora vende pizza, ¿no? Mi compadre. Ya pues. Bien, ya pues, ¿no? Con su motito va, este cóndor, desde acá. No, no, mira, más que el cóndor, porque el cóndor, yo no paraba mucho con Andresa, Andresa era un poco callado. Especial, ¿no? Especial, ¿no? Tenía sus cosas, venía de chinchenero, venía de comer caballo, no paraba comiendo caballo, caballitos, su seco de caballitos, le preparaba su papito. No paraba mucho en él, pero, con el que sí parábamos mucho era con Pedro Ferreira, con ese sí parábamos, bastante. ¿No te acuerdas una entrevista que lo hicieron? Hace como cuatro, cinco años, un poco más de repente, ocho años, me contacté con él, por el paraguayo Héctor Sosa, que juega en Alianza, que después jugó conmigo en un comercio, lo conocí, él me contactó y de ahí ya lo dejé. Pero, él hizo todo, él tenía mucho billete, porque jugó en América, Cali, en la época de... Tenía grifos, creo, ¿no? Claro, en la época de los narcos. Y él iba a cobrar su billete a la cárcel. Claro, él nos contaba sus premios, iba a la cárcel a cobrar. ¿Y ahí le pagaban? Y ahí le pagaban. Y ahí le pagaban o lo invitaban a jugar partidos, le ponían su capucha, vamos a jugar. Bueno, no le invitaban, llegaban a su casa, llegaban a su casa y le decían, agarra su zapato, sube, sube. Ponían esto, lo llevaban, se lo sacaban, todos los bravos de Colombia ahí, ya juegan, 10 mil dólares en esa apuesta. Y le hacían sus apuestas y si ganaban, le dan su billete y todo. Entonces, él hace ahí su... Entonces, cuando llega acá, ya llegó. Claro, pero igual le metía sabroso, porque esos partidos cuando me agarraba con él, también jugaba. Jugaba negra. Pero la dejaba también. Jugaba, jugaba y era bravo. En una entrevista, dice que a mí me dio mucha risa porque me entrevistó, no me acuerdo, una entrevista, una revista conocida, no me acuerdo el nombre, pero era, no sé si era Balón, no me acuerdo. Y le dicen, oye, te voy al periodista hacia adelante, le dice, oye, me imagino que el mejor lugar o donde más disfrutas es en el campo de fútbol. Y le dicen, no, yo donde más disfruto es en un jacuzzi con dos mujeres y mi cerveza. Dijo, sí, en la entrevista, salió así directo. ¿Qué favoritas te apoyaron en tu inicio, digamos, de tu carrera, que tú te acuerdas ahorita? Ah, no, de hecho, que Pedro Garay, el Chorri, el Coyote, o sea, Pedro Garay, Pedro, me ayudó muchísimo, por ejemplo, en las pretemporadas, él me decía, ven, corran, yo corría 500 metros rápido y 500 metros lento y así andaba, ¿no? Y me pasaban y me decía, vas a correr a mi ritmo, no puedes estar cambiando, papá. Y me hacía correr a su ritmo, me enseñó un montón de cosas, a manejar la izquierda, y el Chorri y el Coyote me apoyaron muchísimo, muchísimo, con el tema, por ejemplo, de la movilidad, porque yo no tenía carros y ellos son de Chorrillo y ellos me recogían, iban hasta mi casa a recogerme, si ellos después del entrenamiento se iban a un sitio, por ejemplo, a almorzar, a hacer algo, me llevaban, me decían, no, no, vente conmigo, vente conmigo y nosotros te llevamos después a tu casa y me llevaban a mi jato, o sea, los dos, para mí, el Chorri y el Coyote, lo máximo, me llevaron un montón, un montón, porque ellos me movilizaban, a veces, oye, no, no, lo voy a llevar a Aldo a su casa y después voy para allá y me llevaban hasta Chorrillos y me muevo, no, los máximos, los máximos, los dos. De ahí te vas en el 2000 a Bélgica, que es donde empieza nuestra idilia de amor. Este no lo quiere decir, no quiere decir que, vamos a decirle a la fe del cuto de una vez que ya sepan todo, vamos sacando la máscara, compadre, de una vez ya, que el guachano se entere, se entere, tú llegas ahí a alguien, a alguien, a alguien y tú al Meche, al Meche, ¿qué está pasando? Santiago Salazar tampoco he querido mencionarlo, como el estafador, cómula, Guillermo Cuella, mi hermano, habla de él me enfermo, habla de él me enfermo, sea malo, es el único, es el único, es el único, persona que te roba y tú sales contento y te ríes, él te roba y tú sabes que te robó, pero tú te sales riendo, jajaja, bueno, gracias por robarme. Con el estafón, que venía con su, con su hinto, sucio, un gym, parecía mecánico, mecánico parecía. Representante de Santiago Salazar, de chiquito, Juan Ángel Prova, te voy a llevar. Un saludo para Guillermo, cómula, tengo que entrevistar a la amiga cómula. Yo no lo saludo, yo no lo saludo. Oye, este, oye, te voy a llevar a, oye, dame tu video. Ah, joder. No parecía, ¿sí o no? ¿Sí o no? La verdad. No parecía. No le teníamos fe. dame con su bigotazo que tenía en mi cuerpo. No, ya, ya, y un día me dice, oye, ¿qué, no me crees? Ah, preocupar, ¿qué, no me crees? Ya, escucha, escucha. Acá su celular, escucha este mensaje. Y, escucha el mensaje y el mensaje sale. Señor, por favor, tiene que pagar. Movistar, no sé qué mierda que tenías que pagar, no sé qué cosa. Tienes que pagar. No, no, perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Y ahora sí, escucha este mensaje. Ya era. Pero, pero, lo jodíamos, pero no, me llevó. O sea, ahora, él también me ha llevado, yo conozco todo el mundo, yo he viajado a todo el mundo, compadre. Has estado en China. No, y me decía, y ahora sí ya, Turquía, ya está allá, algo, haz tus maletas, mañana vamos a Turquía, ya está allá. ¿En serio? Sí ya, Turquía de todas maneras, al día siguiente me llamaba, algo, Turquía se cayó, pero escúchame, pero ahora sí ya, en Minato Saramés, de todo, ya está allá, ya, te quieren sí o sí, sí o sí, ya, cuando, dos días, ya, hay que ir a la embajada, hay que ir a la embajada, te diría ya, pasan los dos días, algo, no, ¿sabes qué? Mejor, vámonos a Colombia, Colombia es, porque Colombia, y así me tenía, me inventó, 38 mil países, qué increíble, al final solamente me llevaba a Bélgica, y ahí nos encontrábamos con el condo, ¿te acuerdas? Con el condo, ¿cómo se llama la discoteca? No, pero nos íbamos a la bodeguita, a la bodeguita, a la bodeguita, a la bodeguita, y ahí Axel. No, ¿y te acuerdas la chica, la cubana? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? rosa, que nos pasaba de comer, ¿no? nos hacía su... Silvia. ¿No? Sí, no. Sí, sí, la de la Silvia, la cubana, como bailaba, chiquitita, ¿no? Claro, no, hemos pasado momentos inolvidables, ya en México, realmente nos encontramos ahí, pero asométese yo también, Dios mío, ya yo iba visitando a tu casa, ahí, parábamos ahí, pero... Yo paraba más en tu casa, iba más seguido a tu casa. Sí, no, les cuento una anécdota, yo estoy muy agradecido con Aldo, porque, ¿te acuerdas que estuvimos ahí en Axel? Ah. La discoteca, en el segundo piso, ajá. Y yo tenía un BMW en 3.20, y... y estábamos ahí pasando, nosotros pasándola bien, todos estábamos bien, nosotros somos chelero, y... Lucho de Holanda. Ajá. Dice, este... Allá es, por ejemplo, todos están reunidos, ya tú mandas la primera ronda, y después el otro sigue, así va rotando. Va pagando lo que cualquiera esté tomando, o sea, si él está tomando champán, tú pagas todo, toda la ronda. De ese día, nunca más voy a tomar coñac. De su copita, ¿no? Coñac para todo, y uno de mono. No, una copa, el coñac en copita, en una copa así, bien bonita. Claro. Y yo tomaba así. Ya, ya, no, y estábamos justo bajo cero, ¿no? Hermano. Yo le doy gracias a Dios, no sé cómo, si tú no me acompañas, yo me mato. Me mataba con el carro, porque yo cuando he salido, el viento, y él me dice, mira, déjame, me voy a manejar, porque él estaba tranquilo. Yo, terco, ¿no? Terco, terco. Y yo le dice, te quito la llave, y me hizo así, y no llegaba. A ver, quítamela, en donde no llegaba. Ay, mi gente, si supiera, gracias. Cuando me levanto, al día siguiente, para ir al, para ir al, a Méjeles, porque yo estaba en el puerto, del puerto. Miro el carro, y dije, Dios mío, ¿qué pasó? Te llamo, ¿no? Mira, Ay, Nerita, tú me has hecho, pero gracias a Dios, él estaba conmigo ahí. Ahí, en el game, tú tuviste eso. Yo tuve dos años, ¿en qué? Dos años, ¿no era? Dos años, ¿en qué? Que me fue bien, o sea, ¿te fue bien? Sí, yo jugaba de titular, te hice un gol también. El primer año, sobre todo, no tenía nadie que hable, ¿español? Castellano, nada. Todos eran, la idea de Europa, entonces, nadie hablaba, entonces, estás como, guau, decía yo, la joder, ¿quién me ayuda? Nada, no tenía como, y yo veía, por ejemplo, el día de la presentación del equipo, este, ya, fotos, ¿no? Yo fui a ver una vez un partido tuyo, foto, presentación, papá, papá, y los hinchas fueron a ver y los hinchas bajaron al campo para firmar autógrafos, entonces, yo veía un grupo, por ejemplo, de los franceses conversando ahí, grupo de los velgas ahí, grupo de los yugoslavos, de albaneses, conversando ahí, y yo solo, y veía que la gente no se me acercaba porque no sabían cómo... Claro, cómo hablarte, pero ellos sabían, entonces yo estaba solito como tarado así en el campo, y veía cómo firmaban, entonces, me voy, entonces, como no, me metí al camarín, pero, me puse a cambiar mi ropa de calle, me voy, y ahí, ya, ya sé qué va a hacer, agarró un sombrero, una gorrita de un, de la puse, agarré un papel y un lapicero, y salí al campo a pedir autógrafo, con mi gorro así, autógrafo, y le van a decir, cuando terminaban de hacer tu autógrafo, sacaba, mi bol, gracias, saqué a los bolos, y nunca me hablaban, y así comencé a joder a tope, autógrafo, ya, y ellos comenzaron ya, por ejemplo, me pusieron Pepito, un equis me dijo Pepito, no sé dónde habrá sacado Pepito, y Pepito, Pepito, y todo Pepito, y yo conté ya, Pepito soy, Pepito, Pepito, después tenía un, yo trataba de hacer eso para que ellos puedan, tener confianza conmigo, que me hablen, me enseñen, entonces ya los franceses comenzaron a ayudarme, había un preparador de arqueros, el preparador de arqueros había sido el tercer arquero del mundial, de Jean-Marie Paff, en el 86, lo llamaría Paff, ¿no? Ya él había sido su, el tercer arquero del mundial, loco de bien, y había un entrenador francés, que le gustaba contar, antes del entrenamiento, a los jugadores, contaba, pero los jugadores, y yo le digo ahí, yo ya ahí más o menos como, ya hablaba un poquito, y le digo, yo me voy a esconder, ¿te acuerdas que había unos tachos, grandes, negros, donde ahí tirábamos las latas de, de, de hidratantes, ¿no? Y le digo, yo me voy a esconder acá, me voy a tapar, y el profe va a contar, y va a faltar uno, tú tranquilo, y ay, 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 y me ayudó a subir, y todo, me tiró en el tacho de basura, y yo escuchaba que el profe, y se quedaba callado, y ahí, otra vez contando, y en eso que cuenta, y yo salgo, pues así, de repente, aquí estoy, y yo así, bueno, pero el esto tenía ruedas, entonces cuando yo hago así, la rueda, me saqué la, hasta el entrenador se mató de la risa, matándole la risa, y después de ahí ya, todos comenzaron a ayudarme, a tratar de, te agarraron cariño, te agarraron cariño, ya después en el segundo año, llegó un español, y este, ya me ayudó mucho más, pues no, Miguel se llamaba, Miguel Capilla, y ya él me ayudó un poco más, y así, pero la pasé muy bien, no, la pasamos espectacular, no, y mi gente, la me gusta, y es ahí donde pues, tuvimos la oportunidad de compartir, y pasar momentos, muy bonito, con los peruanos allá, en la colonia peruana, en especial, Carlos Reina, en su casa, con Fernandito, su casita, la casita, su casita, increíble, me ponía a trabajar, pobrecito, su casita, su casita era chiquitita, no entraba nadie, ayudándolo, ahí te acuerdas, eso para cortar, esas sierras eléctricas, sí, ayudándolo yo, porque tenía su casa, el mismo, hacía el mantenimiento, el gras, tenía su carrito, para cortar el gras, en su casa, imagínate, impresionante, mira, tú sabes que, para cortar el gras, imagínate, para cortar el gras, hay un carrito, sí o no, no, ya, él tenía un camión, para cortar, imagínate, qué grande era la canta, imagínate, el tamaño de la canta, caballo, tenía caballo, sí, bien, bien, Carlos, un peruano, muy buena persona, lo sabió muchísimo, demasiado, con idioma, con todo, él era, lo máximo, él nos decía, cómo era la figura ahí, y la casa que hizo, su cuartito, porque su esposa, su esposa era Vega, no, no, acá ustedes hacen mucha boya, así que, Cristo, ¿no? Cristo, hace mucha boya, que toque el otro, ese nero laberintoso, ese nero laberintoso, y ese enano, vos de pito, que se vaya, ya, armó, nos hizo, nos hizo, hizo una, una caballita, así, para nosotros, en su jato, por calefacción, porque hacía un frío en la canta, porque a veces nos quedamos a dormir, porque no, bueno, era otra ciudad, porque tú venías de México, venías de Antuerpo, y yo era de Guén, entonces, a veces nos, pasa nomás, pensé que era para nosotros, pensé que la cerveza era para nosotros, y nos hizo su cuartito, ¿no? ¿te acuerdas? Claro, y bonito, y ahí nos quedamos, nos metíamos un deazo, y nos agarramos con los hermanos, ahí. Ahí empezaron, ahí fueron las primeras cucharitas, ¿no? Las primeras cucharitas. La fe es lo más lindo de la vida.